No, 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 no. El manager es el que puede ver los datos de todos los owner. Ahora, cuando yo me entre como owner, voy a ver solamente mis mascotas. No voy a poder verlas de los demás, pero todavía estamos desarrollando solamente la parte del manager. Aún no hemos hecho las funciones del propietario. Me explico. Mira, ¿por qué le estamos diciendo que tenemos control? Porque al controlador, nosotros le pusimos este authorize. ¿Qué significa? Todas las acciones de este controlador solamente las puede realizar el administrador. Luego vamos a hacer que cuando yo me logue como owner, me muestre solo mis mascotas. Porque a mí no me interesa chismosearle los datos de otros. Solamente me interesa las mascotas que están bajo mi custodia. O sea, si yo soy padre perruno de mis hijos perrunos, ahí sí voy a ver. Pero no me interesa ver la de los demás. Pero eso no puede modificar su perfil. No, eso. El perfil de propietario, ¿qué va a poder hacer un propietario? Va a poder ver la historia crítica, va a poder autogestionar sus mascotas, va a poder adicionar más mascotas. Pero ya cuando la lleve a una consulta, es el médico el único. Fíjese en la matriz de funcionalidad que está en el documento, que ahí es muy claro. Un propietario puede gestionar mascotas, pero un propietario puede ver la historia. Solamente es el administrador el que puede administrar la historia. Eso está todo. Todo está condensado ahí en la matriz de funcionalidad. Ahora, resulta que por aquí me hice otra pregunta muy buena. Una era la de los roles y otra, lo del delete. Resulta que el delete que trae el controlador por defecto, a mí no me gusta. Y vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Ese delete es muy feo. Porque es un delete que tiene POS y tiene GET. O sea, yo le digo delete, él me pinta el registro. Y me dice, ¿está seguro? Y si yo le digo que sí, lo borra. A mí no me gusta el delete por defecto. Me explico. Si yo corro el aplicativo, vea lo que pasa con esos deletes. Entonces, venimos acá, por ejemplo, en el pet eyes. Yo le digo, ve, yo quiero borrar el mini pic. Entonces, él me pregunta, ¿está seguro? No, yo no quiero eso. Yo quiero que cuando le diga delete, en esta misma vista, me aparezca una ventana modal. Que yo le confirme. Y si ya le confirmo, si tiro la acción. Ese es un delete, digamos, más elegante. Pero ese delete, ¿qué implica? Ya, si yo quiero que me salga un modal acá, estamos ya metiéndonos con la parte de frontend. Y al meternos con la parte de frontend, ya tenemos que meterle alguito de JavaScript. Entonces, bienvenidos al maravilloso mundo del JavaScript. Vamos a integrarle algo de JavaScript a esta aplicación. ¿Pero, pues, usted puede eliminar el mini pic, teniendo en cuenta que ya tiene mascotas? No, no puedo eliminar. Entonces, si yo voy, lo mismo aplica para eso. Si yo voy a eliminar el mini pic y el mini pic tiene mascotas registradas, le van a decir, no, papi, no puedes. Porque tiene registros relacionados. Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Aparte de eso, vamos a hacer las validaciones. Porque, por ejemplo, yo le digo, bórreme el perro. Le digo, delete. ¿Qué va a pasar? Él se revienta. Y mejor dicho, una aplicación que corra sangre, pero que no se reviente. Nunca una aplicación. Esto no debe pasar nunca. Y que salga un mensaje. No, monstruo, no te lo puedo borrar porque ya hay registros relacionados con perro. Por eso no habilitamos nunca el borrado en cascada. Que nosotros lo controlemos. Si mi regla de negocio dice que al borrar el perro, acabamos con todos los perros en la base de datos. Sería otro cuento. No creo que esa sea nunca una regla de negocio. Pero podría llegar a ser. Solo podemos nosotros controlar ese borrado. Listo. Ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a ir al Owner's Controller. Y en el Owner's Controller tenemos la vista Details del Pet. Si observáis, aquí en la vista Detalles del Perro, mira que en la vista Detalles del Perro tenemos un botón que se llama Delete. Tenemos un botón que se llama Borrar Historia. Voy a cambiar este botón. Ojo pues como lo vamos a cambiar. Voy a copiarme estas líneas que puse aquí en amarillo y me las voy a pegar aquí. Y estas, vean pues como se llaman. Dejé las dos para que vean la diferencia. Hay una cosa que se llama ASP Action. ¿Qué es un ASP Action? Es un link. Realmente es un link. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Por Bootstrap le estamos diciendo BTN, BTN Danger. ¿Qué le estamos haciendo? Le estamos poniendo un link, ropita de botón. Pero eso es un link. Ahora, hay una instrucción muy parecida que se llama Button. Que esa sí es como un botón. Y el botón tiene otros parámetros y me sirve el botón. Le estamos diciendo que cuando borre, va a borrar, va a tener relacionado ¿qué ID? El ID de la historia. ¿Qué clase le estamos poniendo? Le estoy poniendo BTN y BTN Danger. Y esta otra clase es una clase mía, Delete Item. Que vamos a necesitar ponerle una clase a este elemento para poderla referenciar por el jQuery que le vamos a meter a esta página. Ahora, tiene un Data Target que es un modal. Y el modal va a llamar una cosa que se llama Numeral Delete Dialog. O pues, Numeral Delete Dialog. Así se llama mi modal. Y el botón se llama Delete. Para que no me queden los dos botones, puedo borrar este botón. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando lo siguiente. Tenemos que incluir el botón modal y el Javascript que nos llama esa operación. Voy a copiar acá y vamos a reemplazar esto. Es decir, lo copio y lo pego. Míralo, míralo que estamos haciendo acá. Qué chévere. Primero el modal. El modal es puro código HTML. ¿Cómo se llama? Delete Dialog. Este ID de acá tiene que corresponder con este otro, como le pusimos acá. De resto es puro código. Un modal tiene, un modal tiene, para que ustedes observen, un modal tiene un content. Y un modal tiene tres partes. Las tres partes del modal son el header, el bude y el footer. En el header, ¿qué le estamos poniendo? El encabezado del modal. En el encabezado del modal le estamos colocando un título. ¿Qué dice? Borrar ítem. Ahí está. El modal es puro bústra. Esto es puro bústra. Estamos utilizando las calles de bústra. Después le estamos, en el cuerpo, ¿qué le estamos poniendo? Este mensajito. Do you want to delete the record? ¿Quieres borrar el registro? Y ya en el footer, le estamos colocando dos botones. Un botón que haga close, que no me importa ese botón lo que haga, pero un botón que es delete. Y al botón delete le estamos colocando ropita de danger y le estamos colocando un nombre que se llama YesDelete. O pues. Entonces aquí armamos un script de JavaScript. Y en el script de JavaScript estamos utilizando esta sintaxis. Esta instrucción es muy importante. Pesos Document Ready. Esa sintaxis, eso se llama jQuery. Cuando yo digo Pesos Document Ready, ¿qué significa? Estoy obteniendo el control del documento. Entonces aquí tenemos una variable global. Llama item a borrar. Y el item a borrar es que, cuando hagan clic en Delete Item. ¿Qué será este Delete Item? Cuando hagan, ¿se acuerdan? Mira que jQuery tiene dos formas de encontrar los elementos. Se utiliza la sintaxis punto y el identificador. O se utiliza la sintaxis numeral y el identificador. ¿Cuándo se usa punto y cuándo se usa numeral? En el clasito. Exacto. Cuando es por clase, lo identificas como punto. Por eso es que aquí le pusimos a este botón, le pusimos la clase Delete Item. ¿Qué significa? Que cuando pinchen ahí, él va a buscar lo que tenga la clase Delete Item. Y cuando encuentre que le hagan clic a ese botón, el Item To Delete, él utiliza el E-Current Datacet ID. Y cuando utiliza el E-Current Datacet ID, está almacenando este ID. ¿Qué es el ID? ¿Es cuál? El ID del elemento que deseamos borrar. Ahora, luego de eso, y lo dejamos ahí. Porque pintamos el modal. Y cuando pintamos el modal, ¿qué tenemos? Cuando hagan clic en el botón Yes Delete. ¿Y por qué Yes Delete utiliza numeral? Porque la sintaxis es por ID. Entonces, hay unas cosas que van por ID y otras cosas que van por numeral. Y hay unas que aguantan cualquiera de las dos. Uno ya lo acomoda donde más le plazca. Entonces, cuando presionen Yes To Delete, ahí sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro control de Owners y vamos a crearnos, ¿qué? Vamos a mandarle el método Delete History. ¿Y qué le mandamos? El código de la historia a borrar. En ese orden de ideas, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando implementar ese método Delete History. Que es muy fácil. Vamos a probarle. Entonces, cuando le digamos Delete History, voy a copiar acá. Vamos a irnos al Owners Controller. Y en el Owners Controller, vamos a crear el nuevo método. El nuevo método se llama Delete History. Vea que ahí ya no necesitamos un get de un post. Porque eso ya, si llegó aquí, ya llegó confirmado. Es decir, es porque el usuario ya le dijo, ¿está seguro? Yes. Entonces, aquí no tenemos que pedir doble confirmación. Entonces, yo le digo, buscamos. Si ese ID llega nulo, pa' afuera. Buscamos la historia. Si no encontramos la historia, pa' afuera. ¿Por qué incluimos el pet? Para podernos devolver. Como nos tenemos que devolver a los detalles del pet, por eso necesito el pet para saber cuál es el código del pet. Porque aquí no sé cuál es el código del pet. Yo tengo un código de historia. Pero ese código de historia, ¿a qué mascota le corresponde? ¿Cómo nos devolvemos? Por eso, cuando hagamos el búsqueda de historia, incluimos la mascota. Solo lo incluyo pa' saber dónde me devuelvo. Entonces, el man llega aquí, viene al datacontes, borra la historia. Como historia no tiene relación con ninguna otra, la borro tranquilo. Ahorita tenemos que pensar en los otros borrados. Hay que hacer unas validaciones, si sí se puede borrar o no se puede borrar. Ahora, entonces, grabamos cambios. ¿Y dónde lo redireccionamos? Lo redireccionamos a los detalles de mascota, de esa mascota. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Entonces, corro el proyecto, de nuevo. Y vamos a hacer una vista parcial, pero más genérica. ¿Ustedes creen que ese dialogue, esa es la única parte donde lo vamos a llamar? De más que ese dialogue, es transversal para todos los controladores. En cualquier parte lo puedo llamar. Entonces, vamos a ver cómo nos reutilizamos ese codiguito. Me explico. Entonces, venimos aquí, primero borremos este man. Venimos aquí a los owners. Venimos aquí a los detalles de la mascota. Vamos nuevamente con killer, detalles. Entonces, killer ya tiene una cosa, hay una historia vacuna contra el moquillo. Yo soy muy apegado. Voy a agregar otro para borrar. Entonces, agreguemos, supongamos que fue peluquería, y fue XXXXXX. Ese le pongo X porque lo va a borrar. Está que ahí lo creé. O pues lo que pasa con el botón delete. Si yo cliqueo en el botón delete, ahí sí, vea, como nos queda de chévere. Sale la ventana modal, la ventana de fondo queda con un negre, queda con un efecto de blur. Esta ventana es bonita, tiene sombra toda la vuelta. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cliqueo en close, no lo borré. Si yo le digo delete, y cliqueo en otra parte, no lo borré. Solamente cuando le diga delete, delete, está seguro de borrar el registro. Si le digo delete again, ahí sí, tarán y hue madre, ahí ya borró el registro. Y nos quedó un delete más bonito. Ahora, ya hicimos el delete de la mascota. Ahora, devolvámonos al owner. Y vamos a borrar, por aquí había creado la mascota, vamos a hacer este delete. Si yo clico aquí en delete, pues él saca error. ¿Por qué? Me dice, no papi, tú no puedes borrarme, tú eso aún no lo hemos hecho. ¿Por qué saca error? ¿Por qué no hemos implementado el botón delete? Pero si ya hicimos uno, maldita sea, es muy fácil hacer los otros. Voy a copiarme, no voy a fijarme en el documento, sino que lo voy a construir con ustedes. Es decir, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a venirnos acá, ¿dónde tenemos eso? Eso lo tenemos ya, es en los detalles, eso ya lo tenemos en el botón details. Entonces, si venimos aquí al botón details, observe que es el details, él me lista ¿qué? Las mascotas, y cuando lista las mascotas, tiene este botón delete pet. ¿Por qué reemplazamos este action? Por un botón, primer paso. Entonces, vamos a venirnos acá, al details pet, donde ya tenemos el botón, y lo propio, voy a copiarme este botón. Cuando copiamos este botón, voy a reemplazar este delete pet, y lo copio acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos el formulario modal, pero ese formulario modal ya lo tenemos, ¿será que podemos mandar eso a una vista parcial? Yo creo que sí, y vamos a ir aún más allá. Si ese delete, lo voy a usar en diferentes controladores, ¿sabe dónde vamos a crear esa vista parcial? Esa vista parcial no la creemos en owners, porque si la creo en owners, solamente es compartible para owners. Por eso tengo una carpeta, que se llama la carpeta share. ¿Qué más vista? Si ustedes se acuerdan que la underline layout, es una vista parcial. ¿Por qué? Porque el menú nosotros lo pintamos en todas las pantallas. Y es una vista parcial que está compartida a nivel de proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, en mi share, podemos agregar una nueva vista parcial. Y esta nueva vista parcial, ¿cómo la voy a llamar? La voy a llamar delete, delete dialog. Ahí está. Y es una vista parcial, delete dialog. Voy a decirle adicionar, y la estamos creando en la carpeta share. ¿Para qué? Para darle un grado mayor de compartimiento, para poderla compartir a nivel de proyecto. Esa vista que tiene, breve, vamos a venir aquí al details pad, y yo ya no necesito esto. Este pedazo de código, lo voy a cortar de acá. ¿Y para dónde me lo llevo? Me lo llevo para esta vista, que es el delete pad. Como ella no recibe modelo, aquí no necesitamos ponerle modelo. Eso sí, ¿qué vamos a hacer? Como lo corté de allá, voy a copiar este nombrecito, por si de pronto me equivoqué en la digitación. Este botoncito aquí donde lo utilizamos, ya le decimos, que cuando llegue a este punto, nos renderice, ¿qué? Una vista parcial, que se llama, y aquí le ponemos el nombre, delete dialog. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos reutilizando ese código. Eso mismo, ya no tengo que copiar todo ese código, cuando necesite eso. Sino que aquí en la vista details, vamos a decirle, me renderizamos el delete dialog. ¿Qué nos queda faltando? El javascript. El javascript, si tiene que ser de la página, porque es diferente, porque llama a una acción del controlador diferente. Y ahí sí me enredo para compartirlo. Buscándole, de pronto le podríamos compartir otro tantito. También los script puede ir en un archivo JS, pero el lío de este JS, no tanto está acá o de aquí, sino porque acá, tiene que ir el nombre de la acción que estamos tirando. Podría, bueno, por lo digo, ya hay forma de yo sacar este script y también, digamos, buscarle que me quede más compartido. Si le buscamos, ahí le encontramos. Por el momento, vamos aquí, casi lo tengo preparado para que no me haga quedar mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Lo propio, a lo mismo, pero aquí ya no le vamos a decir delete the story, sino que le vamos a decir, ¿qué? Vamos a crearnos un método que llame delete pet. ¿Y qué le mandamos? El código de la mascota. ¿Qué nos queda faltando? En el owner controller, así como tenemos un método llamado delete history, vamos a hacer otro método y este otro método ya no se llama delete history, sino que este método se va a llamar delete pet. Y si decimos delete pet, ya que nos llega como ID, este ID ya no es el código de la historia, sino que es el código, ¿qué? Es el código de la mascota. Entonces, venimos a mi contexto de datos, busco en la colección de pets, buscamos en la colección de pets y ¿qué incluimos? ¿A dónde me toca devolverme? A la owner. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué le tenemos que incluir? Tenemos que incluirle a la, vea que yo utilizo la letra H de historia, utilizo aquí p de pet. ¿Y qué le incluimos a la mascota? Para podernos devolver, vamos a decirle que nos incluya en la owner de la mascota. Y ahí vamos. ¿Qué le estamos diciendo? Búscame en la base de datos una pet, cuyo pet, cuyo pet ID sea igual al pet que nos mandan. Y aquí este objeto, así funciona con history, pero barro pues que se llame history. Vamos a llamarlo pet para no confundirnos. Ahora, ¿qué más le voy a incluir al pet que no tuvimos en la historia? También le voy a incluir a la mascota, voy a incluirle la lista de historias. ¿Y para qué incluirle la lista de historias? ¿Para qué creen? Para validar. Necesito incluirlas para validar si ya tiene historia. Entonces, antes, o sea, si el pet no existe, para afuera. Ahora, si el pet existe, ¿qué más validación debemos de hacer? Le hacemos, vamos a preguntar, si el pet.histories.count, si este count, es diferente de cero, ¿qué significa? Bueno, diferente o mayor y mayor que, aquí puede ser mayor a cero, pues porque, también da más eficiente el mayor que el diferente. Si la mascota tiene historias, yo no voy a permitir borrar esa mascota. Entonces, simplemente le podemos decir, que al model state, que al model state, vamos a decirle, add model error, aquí le marcamos string.empty, y aquí le ponemos el mensaje que usted ya desee colocarle, cuando no pueda borrar, entonces le podemos colocar, the pet can be deleted, puede ser así, ustedes ya le ponen el mensaje que deseen, y me corrigen el inglés, que, no puede, creo que ahí tengo un error. Listo, ahí está, ahí está. Entonces, si la mascota tiene error, si la mascota tiene resultado, no la dejamos borrar ni a bala, para afuera. Ahora, si es una mascota recién creadita, que no tiene historia, ahí sí, vamos a decirle, que vaya al data contest, a la colección de pez, ah, bueno, cuando lo redireccionemos, tenemos que, yo no le puedo decir, retuna esto, tenemos que decir, a dónde lo vamos a redireccionar, vas a redireccionarte, a los details, y que le vamos a mandar, vamos a redireccionarlo, a los details, de un owner, ahí sí nos queda bien, a esta corrección de aquí, también viene acá, en caso de que no tenga registros relacionados, ahí sí le vamos a decir, borre la mascota, grave los cambios, y redireccionelo nuevamente, a los details. Señores, vamos a probar a ver, si ya podemos borrar mascota, y esta vez, vamos a borrarla, con qué, con validación, no me va a permitir, o sea, una mascota recién creadita, me equivoqué, la borro, y la creo de nuevo, eso ahí aguanta borrado, pero una mascota, que ya le metimos, historia, o lo mismo un propietario, no vamos a permitir, eliminar propietarios, si ya tienen pets, matriculados, en la base de datos, entonces, venimos acá, owners, ahí vamos, entonces entro aquí, a los detalles de la mascota, ustedes vean, que yo había creado por aquí, una mascota, para borrar, si le digo, borre la mascota, palmamón no hay ley, close, no pasó nada, pero si le decimos nuevamente, borre la mascota, y le decimos delete, pues madre, ahí borró la mascota, ahora, tanto Otto, como Killer, tienen historia, si yo le digo delete, está seguro, yes, para que mira, que no lo borró, aquí nos está faltando, es ponerle, el validation summary, para mostrar el error, eso se las veo, sí, listo, señoritos y señoritas, con eso, ya tenemos, el delete, ahora, que nos queda faltando, probar, si ese dialog, es compatible, lo podemos reutilizar, por ejemplo, en esta vista, por ejemplo, yo el loro, lo puedo borrar, que no tengo mascotas loro, creadas, pero no voy a poder borrar, al perro, porque perro, ya tengo mascotas perro, vamos a hacer esa validación, en el siguiente video, si le ha gustado, dale dedito arriba, muchísimas gracias.